hay unos campos de formulario que quedaron pendientes de la clase anterior específicamente los que se presentan aquí en el update de la tarea y lo que puedes ver el de selección de un archivo las etiquetas aquí también tenemos pendiente los botones y aquí también el select así que vamos a acomodarlos una vez para eso abrimos aquí el design y aquí también el de update donde tenemos dichos campos perfecto aquí tenemos el del documento en el caso de que la misma tenga un documento bueno esto es para dibujarla el detalle entonces lo tenemos es por aquí aquí están al igual que los de arriba le podemos agregar exactamente las mismas clases así que me va a permitir aquí duplicar para el label y para bueno este sería el de formulario control este que tenemos acá y ahí lo tenemos tenemos un bonito diseño por defecto ya entonces perfecto luego aquí falta agregarle el margen ya te lo puedes agregar si quieres y por acá sería más o menos lo mismo colocamos form label y ahí lo tenemos y aquí para los este es el formulario aquí también tenemos el de index en el cual le puedo colocar class btn btn danger btnsm bueno esto de momento voy a dejarlo así porque ya no es un formulario sería una lista que tuviéramos que ocupar y no quiero mezclar los temas así que esto sería prácticamente todo otro detallito interesante que tampoco te mencioné es que desde la definición del formulario también pudieras indicar dichas clases para eso emplearías aquí en la opción de renderer kw indicas los argumentos en este caso sería las clases es decir aquí tú indican los atributos así que bueno sin más que decir vamos con la siguiente clase en la cual vamos a trabajar con la parte de los errores no no